Para hallar el subespacio generado por este conjunto de vectores de S1 lo que nosotros tenemos que hacer es una combinación lineal con estos vectores. Vamos a multiplicar alfa1 por el primer vector más un segundo escalar alfa2 multiplicado por este segundo vector igualado a una terna de variables que serían x, y y z. Lo que pasamos a aplicar es la igualdad de vectores. Para resolver este sistema lo que yo voy a hacer es llevarlo a su forma de matriz ampliada de coeficiente. Por lo tanto nuestro subespacio generado es esta ecuación implícita de aquí. El subespacio S1 es igual a la terna x, y, z que pertenece a R3 tal que se cumpla esta ecuación implícita que sería x menos y menos z igualado a 0. Esto sería el espacio vectorial generado por este conjunto de vectores.